¡Hola! Voy a hacer la maleta ya, todavía no nos vamos, nos vamos el martes, pero lo que pasa es que yo me voy a quedar en la casa de mis papás, me voy a ir para allá, por eso ya la tengo que tener lista pues. Pero bueno, ya después de que haga mi maleta, me voy a meter a bañar y me voy a arreglar, a maquillar y a cambiar y a todo, porque voy a salir con unos amigos, con Erika y Manny, pero como a donde vamos a ir me queda lejos, queda más cerca de con mis papás, pues ya me voy a quedar allá, me voy a quedar con mis papás allá. Pero la maleta la voy a dejar hecha aquí y el lunes vamos a pasar por ella, nada más pasamos por ella y ya. Ay, es que todo un revoltijo, todo un show, no sé si me entendieron. Pero bueno, es que también tengo que editar porque tengo que dejar los videos listos, cuando ustedes estén viendo este video, yo ya voy a estar en la playa, entonces síganme en mi Instagram para que vean todas las historias y las fotos y todo, ¿ok? Bueno, por lo pronto vamos a hacer la maleta porque ni siquiera sé qué me voy a llevar ni nada. La verdad no tengo faldas favoritas o cosas de calor favoritas, pero pues voy a agarrar las que me gustan más y ya agarrando esas ya elijo lo demás. Entonces yo digo que no sé, no sé cuál, ay no. Nos vamos cinco días, pero pues uno va a ser así de que en el aeropuerto y de regreso también en el aeropuerto. No sé, o sea, tengo que llevar también como un outfit cómodo para eso. Yo tenía un conjunto de pants perfecto para viajar y no sé qué le pasó, no está. Desapareció, de verdad no lo encuentro. Era cool, pero bueno. De estos no sé cuál, o sea, este me gusta, este es short. Ah no, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ok. Oigan, esto está muy raro aquí, se están perdiendo cosas porque me acabo de dar cuenta que me hacen falta trajes de baño. O sea, yo tenía, acababa de comprar uno y no está. Y ya ven que en el otro vlog yo acomodé toda la ropa del closet y no estaba, pero no me acordaba. O lo habré dejado con mis papás, pero no creo porque, pues, ¿por qué lo dejaría ya si lo compré cuando me vine acá? No sé, está muy raro. O dónde lo habré dejado. Bueno, el punto es que ya elegí como la parte de abajo, las faldas. Esas tres faldas son las que mejor me quedan porque no tengo muchas cosas de abajo. Y este vestido es el que compré en Shane. Entonces falta ponerle como lo de arriba a esto. Este va a ser el outfit del aeropuerto, que son unos biker shorts con esta camisa y una sudadera. Y ya cuando lleguemos me quito la sudadera porque si no me voy a morir de calor. Porque aquí va a ser frío y allá va a ser calor. Entonces, pues, bueno, en realidad no sé si sea una buena idea esto. Y ya esto es lo que me voy a poner como saliendo del agua. Como shortsitos así y tops así. Me voy a llevar este traje de baño porque yo dejé dos con mi mamá porque los mandé a arreglar. Entonces, pues, allá tengo los otros dos. Y el otro, pues, desapareció. Así que, bueno. Ok, listo. También llevo accesorios dorados y plateados. Y también me acabo de dar cuenta que me hace falta otro traje de baño que era negro con puntitos. Pero creo que si se lo presta mi hermana, entonces ella lo debe de tener. O eso espero porque no sé qué está pasando. Está muy raro. Están desapareciendo cosas. Bueno, ya voy a acomodar las cosas. Aquí puse la ropa interior y aquí hay unos calcetines que no cabían ahí. No, ya voy a acomodar las cosas. Creo que ya acabé. Acá puse zapatos, sandalias. Bueno, solo me voy a llevar estas como... Que son como tipo Converse de botita. Y los zapatos que yo traiga puestos. Y acá hay sandalias y ya acá está la ropa, la sudadero... ¿Cómo se dice? La sudaderota. Lo que pasa es que cosas como lo del maquillaje, crema y todo eso, pues lo voy a llevar como en la mochila. Entonces, pues, creo que ya... Ya me maquillé, ya me arreglé, ya estoy acomodando la mochila, lo que me voy a llevar, la laptop, la ropa que necesito para el domingo y el lunes que me voy a quedar a dormir con mis papás. Y estoy como mega apresurada, por eso no les grabé todo eso, porque estoy haciendo todo mega veloz. Según yo, creí que tenía todavía tiempo, pero resulta que no, porque tengo que llegar primero con mis papás para dejar la mochila. Porque yo no me voy a llevar la mochila para ir cargando a cenar. No sé si se ve que va a pesar mucho. Pero bueno, eso es lo que les quería decir, ya voy a acabar y ahora tengo que grabar unas cosas para Instagram, unas historias de colaboración. Entonces, ay no, es que me tengo que apurar ya. Hola, 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 hola. Ya voy a dejar la mochila. Hola, hola, no hay la, hola, no hay la. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hay muchísima, muchísima gente. Tardamos más de 40 minutos buscando un estacionamiento, porque todos estaban llenos. Pero ya sanamos y todo bien. Con permiso. Ya llegué. Aquí está la Naila. Hola, hermosa. Hola, hermosa. Ya quedaron mis trajes de baño. ¿Pero qué? Pero de aquí le agarró, de aquí, de acá. Y este, en vez de meterle un resorte a todo, nomás le puso un resorte acá atrás. Como vieron, ya quedaron mis trajes de baño. Y estoy grabando con el celular. Sí me traje la cámara, pero está en la mochila y hasta abajo. Entonces me da flojera sacarla. Pero es que miren. Mi mamá me compró estas. Están bien cool. Se dan bien cool puestas. Porque es que a mi hermana le había comprado unas iguales. Y me dijo que me las probara y me las probé. Y sí, estaban bien cool. Entonces fue a comprarme unas. Y estas las encontró más baratas que las que había elegido a mi hermana. Costaron 60 pesos. Hi, hola. Hoy es lunes. Ayer domingo me la pasé editando. Y qué creen, sí acabé. Entonces ya les dejé como los videos programados. Se va a subir uno el viernes a las 3 de la tarde en el otro canal. Que es de Limpiando mi Depa. Entonces para que lo esperen, ¿ok? Y bueno, ahorita vamos a ir a las uñas mi hermana y yo. Ya las mías ya están sanas. Ya me puedo volver a poner. Ya me crecieron y todo. Porque ya ven que esta la tenía como mega chiquitititita. Que era piel, que se veía piel. O sea, no estaba uña. Pero ya creció, ya todo bien. Entonces ahorita ya nos vamos a ir a las uñas. Me voy a poner los zapatos. ¡No, Naila! Se trajo su correa. Yo me quiero poner unas así como sencillas. Pero con piedritas. Aunque no sé si las piedritas se caigan. Se supone que no, ¿no? Bueno, déjenme un poco los zapatos porque ya nos tenemos que ir. No, Naila, ahorita voy a regresar. Ya llegamos. Aquí están mis uñas. Quedaron super cool. Miren. Estas las quería así como sencillas. Solo tienen así piedritas. ¿Por qué te ríes? Sí, Naila, ¿verdad? Le pusimos perfume a la... Pero perfume de perro. Perfume especial para perro a la ropa de Naila. Y Naila se anda haciendo así por toda la cama. Como que no le gusta. Pero su perfume a mí no me gusta. Su perfume huele a cereza. Medicina de cereza. Me gusta de la uña. Bueno, el punto es que ya llegamos y que me voy a arreglar las cejas porque ya hace falta y también se las voy a arreglar a mi hermana, solo que ella no quiere salir. Entonces yo primero me plancho la ceja con este kit de acá. Y vamos a bañar a Naila, pero como está super nublado, no hay nada de sol, pues mi mamá dijo que mejor no porque se puede enfermar o le va a dar mucho frío o así. Entonces pues ya no bañamos a Naila. Ya no la bañamos. Naila la vamos a ir a dejar con Candy. Oye, pero ¿no va a ser el primer amigo de la ceja? No, pues al mismo tiempo, porque tú tienes que esperar a qué hora va a llegar y si no va a alcanzar. Un 15. Ay, no, pues no alcanzamos. Bueno, a ver si se tarda más. Esto se tarda muy bien. ¿Cuánto? Mira, primero tienes que tener uno o dos minutos y luego otro 15 minutos, luego otro 15 minutos. Ay. Entonces me la hago yo. O se ve feo en la espera. Pues no se va a ver bonita tampoco. Pues si no me lo dejo ahí mientras que estoy con ella. Bueno, pues, pero siéntate por acá. Ah, entonces esta Naila se va a quedar con Candy, con la perrita que yo cuidé, si recuerdan, que es la perrita de mis padrinos. Entonces se va a quedar Naila con mis padrinos, con mi prima que ya la conoce. A ver cómo les va con Candy y con Naila juntas. ¿Ya puedo poner TikTok? No. Yo quiero TikTok. Pero los TikToks tienen música y me van a quitar el video. Pero vente para acá. Ay, no, tú ve. Ay, no. Yo no quiero estar parada. No, pues te sientas en el banquito. Dios mío, los adolescentes de hoy en día. Me dijo la muchacha que si yo era más grande. Pues si siempre creen que tú eres más grande. Sí, ya le dije como que siempre me hicieron eso. Pero estás muy lejos. Es que esto sí. Ya no funciona. Ya no moví la cámara. Primero es este de aquí. Ay. ¿Ese es un ratito? No, ese es un ratito. Espérate, ahorita regreso ya que estemos más avanzadas en el proceso. Naila se quiere salir del cuerpo. Vean, con solo el planchado se me ven unas cejotas. Sí ven. A lo mejor y no me hago lo otro, lo del tinte. Pero bueno, ya casi, ya casi las termino. Ya nos vamos. Vamos a pasar a mi depa. Vamos a llegar por mi maleta. Y vamos a dejar a Naila porque la casa de mis tíos está cerca de conmigo. Entonces tengo que agarrar todas las cosas de la Naila. Ya llegamos por mi maleta. Listo, ya vamos a ir a dejar a la Naila. Vamos a ir a la Naila. ¡Hola! Naila, Naila. ¡Hola, Kati! Naila, ¿qué hacías allá arriba? ¿Por qué te subiste? Ya llegamos y, oigan, ya me súper estresé. Me duele la cabeza horrible. Porque todavía tengo cosas que hacer. Y son las, miren, 11.07. Pero en realidad son las 12 porque acaba de cambiar el horario. Entonces por eso tengo sueño ya. Porque en realidad en el otro horario en el que estábamos acostumbrados todos eran las 12. Pero ahorita ya son las 11 en el nuevo horario. Y tengo que terminar de editar este vlog y dejarlo programado para que se suba así solo. Y tengo que acomodar otras cosas, mi mochila y eso. Y me tengo que bañar también. ¿Y qué más tenía que hacer? Tengo que pagar el agua. Me van a quitar el agua yo creo si no la pago. Y tengo que pagar también el mantenimiento. ¿Y qué otra cosa tenía que pagar? Bueno, me voy a apurar, ¿ok? Ay, ¿qué creen? Mi hermana sí tenía dos de mis trajes de baño. Aquí están. Solamente me va a llevar uno. Pero falta otro. El otro que desapareció. Que quién sabe qué le habrá pasado. Pero bueno, al menos ya tengo el de puntitos. Entonces ese lo tengo que echar ahorita en la maleta. Y tengo que sacar de la maleta lo que me voy a poner mañana. Bueno, entonces dejen acomodo eso. Bueno, hasta aquí voy a dejar este vlog para ponerme a editar. Y esperen el que sigue, que el que sigue va a estar muy cool. Entonces nos vemos muy 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 pronto. Bye.